Desde el inicio de la actividad de González Vías... ...nuestra familia ha tenido la costumbre... ...de mantener aproximadamente un 1%... ...de los vinos elaborados en Jerez cada año... ...como vinos de añada... ...en algunos casos pues para... ...mejorar, darle más carácter... ...a vinos más jóvenes... ...en otros para conmemorar pues... ...acontecimientos especiales... ...ya fueron dentro o fuera de la familia... ...o incluso para comercializar algunos... ...como vinos realmente singulares. El 1 de febrero de 1991... ...mi padre se jubilaba... ...me había dejado muchas cosas... ...me había dejado enseñanzas... ...me había enseñado el estilo de González Vías... ...cuáles eran los estilos de sus vinos... ...me había enseñado a trabajar en la bodega... ...y a conocer la bodega como él decía... ...palmo a palmo, bota a bota... ...porque para ser un gran vino... ...hay que gastar muchas tizas... ...y muchas suelas de zapatos... ...pero el mejor legado que me dejó... ...fueron unas llaves... ...las llaves... ...del aljibe... ...de nuestro antiguo botellero... ...no os podéis imaginar... ...cuando él me dijo... ...toma Antonio esta llave... ...que allí solamente entre la familia... ...que se conserve... ...tal y como ha estado... ...casi durante un siglo y medio... ...la emoción que yo sentí... ...porque yo entonces... ...no era consciente de lo que mi padre me entregaba... ...con esa llave... ...con esa llave me entregaba... ...la llave que abre la puerta del tiempo... ...indudablemente... ...bajar a ese archivo histórico... ...porque es un archivo histórico embotellado... ...y encontrarse... ...con añadas pre-fundacionales... ...vinos pre-fundacionales... ...podemos encontrar... ...desde Tintilla de Rota de finales del XIX... ...de principios del siglo XX... ...vinificadas en dulce... ...podemos encontrar Trafalgar... ...ese vino contemporáneo de una batalla... ...que cambió al mundo... ...podemos encontrar los toneles... ...dedicados a nuestros fundadores... ...a la familia González... ...a la familia D-Vox... ...a la familia Agüera... ...ahí está el tonel de Agüera... ...el tonel de Trafalgar... ...el tonel dedicado a Manuel María González Gordon... ...todo eso está embotellado... ...y está embotellado aquí... ...en este botellero... ...yo creo que para nosotros... ...representa algo muy importante... ...el camino a seguir... ...del que no nos tenemos que desviar... ...porque aquí están... ...los estilos de vino... ...de González Vía... ...que han hecho de ella... ...una de las mejores bodegas del mundo. Cuando se propuso... ...hacer este botellero... ...la primera idea surgió de hacerla en el Aljibe... ...donde estaban las botellas ya clasificadas... ...pero nos consultaron a nosotros... ...y a mí como presidente de la fundación... ...y como arquitecto... ...que conozco bien los planos... ...les hice una contrapropuesta... ...de usar este espacio... ...que estaba infrautilizado... ...y además sin comunicación... ...entre un espacio y otro... ...pero me parece el más idóneo... ...para este tipo de botellero... ...que aparte de tener la... ...de poder clasificar los vinos muy bien... ...tenga un acceso muy fácil... ...y muy bonito para las personas... ...profesionales que van a venir a visitarlo. Desde el principio... ...todo el equipo de producción... ...se ha implicado muchísimo en este proyecto... ...todo el trabajo de análisis... ...clasificación, catalogación... ...inventario de los vinos... ...ha sido emocionante. Nuestro trabajo ha sido... ...poner la ciencia al servicio... ...de un proyecto emocionante. Buenas tardes Alejandro... ...¿cómo ha ido el día? Muy bien. Emocionante ¿no? Como siempre ¿no? Cártico. Prácticamente... ...yo creo que este trabajo que tú tienes... ...es uno de los más bonitos... ...que se pueden encontrar... ...para un enamorado del mundo del vino ¿verdad? Desde luego sí. ¿Qué hemos encontrado hoy? Pues hoy estamos disfrutando... ...con una añada de 1912. Una añada que tiene más de un siglo... ...tiene 104 años... ...increible. Efectivamente. Bueno pues vamos a ver... ...qué sorpresa nos da esta botella. ...sobre todo... ...lo que hay que tener mucho cuidado... ...ahora es el momento de la extracción del corcho... ...porque claro... ...son corchos que llevan muchísimo tiempo... ...están deteriorados... ...y hay que sacarlo... ...fíjate cómo se está deshaciendo el corcho ¿eh? Increíble. Bueno pero ha mantenido por lo menos la integridad y la forma ¿verdad? Yo digo muchas veces que esto parece que estamos haciendo... ...arqueología del vino ¿eh? Estamos... Realmente... ...es un auténtico yacimiento ¿eh? ...enológico. Es una unión con el pasado. Y ese vino va a empezar a respirar... ...después... ...so es como el genio de la lámpara ¿eh? Está respirando, está cogiendo... ...hemos abierto unas... ...dos botellas que ha encontrado... ...Alejandro de 1912... ...de alguna añada... ...y bueno a ver... ...qué sorpresa nos repara. A ver qué son... ...no está recién abierta... ...todavía va... ...quizá la encontremos un poco cerrada... ...un poco... ...reducida pero... ...toma un copito... ...toma un copito... ...este que es color tiene... ...un color ámbar... ...un tono anaranjado... ...es la lágrima... ...es la lágrima... ...está el color natural... ...hombre habrá precipitado algo de color... ...porque lógicamente habrá perdido... ...un poquito de color... ...de batería colorante... ...bueno la nariz... ...aunque esto le falta... ...le falta todavía... ...tiene que recuperar... ...mucha nariz... ...tiene que respirar... ...acabamos de abrir la botella... ...es... ...una... ...añada de palomina... ...una añada fina... ...podría ser una añada... ...en tipo... ...palo cortado ¿no?... ...buenas tardes Rafa... ...te traigo... ...una de las muestras... ...las muestras que hemos sacado hoy... ...del Aljibe... ...que ha sacado Antonio... ...y Alejandro... ...para que... ...a ver si le puedes... ...ver... ...cromatográficamente que... ...cogemos esta bien... ...de salud... ...este fantástico botellero histórico... ...de González Vía... ...que custodia miles de botellas... ...también custodia una cosa... ...importantísima... ...para las marcas de González Vía... ...concentra... ...y custodia experiencias... ...lo que hoy el cliente... ...busca detrás de una copa de vino... ...y eso... ...desde el punto de vista de marketing... ...es un valor incalculable... ...que hace que este espacio... ...además de llenarnos de emoción... ...nos llene de oportunidades... ...para seguir... ...llevando la Shared Evolution... ...a todo el mundo". Estamos ante lo que... ...yo creo que es... ...el mayor botellero... ...de vinos de Jerez del mundo... ...más de... ...cinco mil botellas... ...elaboradas... ...en la segunda mitad... ...del siglo XIX... ...y primera del XX... ...la verdad es que es... ...emocionante... ...poder... ...catar vinos... ...que elaboró... ...ni tatarabuelos... ...hace cinco generaciones... ...algunos de ellos... ...prefilosérico... ...y en algunos casos... ...pues para conmemorar... ...la proclamación de un rey... ...el nombramiento de un papa... ...o algunos hechos... ...importantes dentro de la familia... ...ahora pues lo que hemos querido es... ...rescatar... ...eh... ...esos vinos... ...y traerlos a este nuevo espacio... ...que hemos diseñado... ...para... ...podernos mostrar al mundo... ...y también en ocasiones excepcionales... ...pues catar alguno de ellos". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!